No detienen el proceso constructivo por difícil que sean las circunstancias. Trabajadores de empresas diversas asumen la cimentación del parque fotovoltaico La Sabana, ubicado en la periferia de la capital provincial. Hoy estamos trabajando en los objetos de obra cerca, hincados de pilote y estamos trabajando también en el replanteo de garitas e inversores. Acciones que requieren de precisión para asegurar la calidad del trabajo, así lo confirma este joven santiaguero, quien testifica estar orgulloso de contribuir en una de las tareas más importantes que busca soberanía energética nacional. El pilote debe estar hincado a una altura de 20 centímetros porque ese es el nivel que lleva las mesas arriba y tiene que estar perfectamente alineado, tanto vertical como horizontalmente. Este trabajo es de precisión, pues si no empieza de abajo con precisión, arriba las mesas no cierran, quedan abiertas y por lo tanto el trabajo no sirve. Tiene que quedar perfecto de abajo hasta arriba. Las habilidades de estos operarios permiten mantener la secuencia de trabajo a pesar de las interrupciones laborales por las lluvias típicas en esta época del año. Ante este escenario, la recuperación del tiempo perdido se torna indispensable. La máquina que tenía que ser 100 pilotos en ocasiones cuando están todas las condiciones de trabajo, me llegan hasta 120 y ya las de 60 pilotos ya han llegado hasta 80. El parque La Sabana tendrá una capacidad de generación de 21.8 megawatts. Su sincronización, además de tributar al ahorro de combustible, incrementará la capacidad de generación a partir del aprovechamiento de la energía solar. Lo que estamos haciendo aquí mejoraría bastante el sistema eléctrico, el sistema nacional. Otros tres emplazamientos con características similares se construyen en territorio granmense como parte del cambio de matriz energética que impulsa paulatinamente el Estado y gobierno cubanos hacia las fuentes renovables. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.